Yo daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón, para toda la vida Oh, yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciarte amor En silencio te deseo así, porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla robar El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di, por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad, si algún día llegara Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla robar El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla robar Porque siempre hay alguien que, espera poderla robar Que siempre hay alguien que, espera poderla robar Y si él te descuidar, que no se puede descuidar Oye, si tú no lo cuidas, que no se puede descuidar Alguien te lo puede quitar Y si, ay, salsabor Flowactivo.com Otra vez Alex Matos El salsero de ahora El salsero de ahora